¿Cómo vamos, parceros? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo vamos a hacer? Estamos aquí de vuelta con todas sus recomendaciones Claro que sí, parceros Perdón si no puedo hablar muy duro, pero es que hay muchísima gente Y no quiero que comience a sonar, ni hayan bullas externas Y espero ustedes, me estén escuchando bien Me estoy tratando de acercar el micrófono que más puedo Y bueno, muchachos, la recomendación que les traje hoy Me la han hecho ustedes, pero todos estos días Después de que traje la reacción a Marca Perú Me dijeron que este era el bueno, que este era el melo caramil Si las anteriores me habían gustado este, me va a sorprender Y que este sí está bien chimba Dura bastante el video porque es un documental de Marca Perú Quiero ver, muchachos, porque ustedes me subieron la vara Me dejaron con una entrega muy grande Así que, parceros, ya saben, aquí les reacciona Gracias por todo el apoyo que me están dando Y sin nada más que decir, como siempre, quiero darle muchísimas gracias A todas las personas que me están dando su apoyo Que están suscribiendo, que están dando like, que están dejando sus recomendaciones Vamos creciendo, muchachos, vamos a llegar a los 4.400 suscriptores Son unos duros Empecemos con este video Uy, bueno, muchachos Lito Vamos a ver qué documental Marca Perú Dímelo, vamos a ver de qué se trata Vamos a comentarlo Vamos a verlo primero, relajito Si hay que comentar algo, se pausa Si no, al final del video, para no interrumpir Por el solo hecho de ser peruano Espere, hago una pausa de las pocas que voy a hacer Porque vamos a reaccionarlo bien, como le dije Nada más para decir que el video está en el link en la descripción Ya saben que los créditos siempre los dejamos, muchachos Ahora sí, continuemos Dímelo Tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano A ver, llegó el busito de Perú Actadas unidas pa Me siento emocionado Ustedes me colocaron la vara muy alta Estoy aquí, pero ¿Cómo es nuestro hermanito peruano? Nebraska 569 habitantes Un grifo Un restaurante Una avenida Un banco Un museo Una estación de tren Que bueno, ahora sirve para otros fines Su escuela Su tanque de agua Su alcaldía Y un sheriff Cuyo último trabajo fue Separar a un perro de un gato En 1998 Perú, Nebraska Tiene un problema Espera, lo voy a pausar por un momento O sea, literal es un O sea, los peruanos O sea, espera que estoy un poco perdido O sea, Perú Nebraska No quiero perderme No quiero enredarme ideas Vamos a ver No saben qué significa hacerlo Tengo la idea No sé cómo expresarme Listo muchachos Llegamos Vamos, vamos Christian Vamos, dale Dímelo Vamos a ver cómo es el documental Probando, probando Eso es de típico Latinos Cuando llegan al paseo de olla Al paseo del río Toca Yo ahorita en Estados Unidos Y llegan los latinos Pa ¿Cómo es? Como trae el sabor El swing Que se sienta que llegaron Pa Los cambiaron el mood De una vez Claro Nuestra misión Ser embajadores De nuestro país Y leerles sus derechos Como que más Ahora sí ¿Cómo es? Ustedes son de Perú Tienen derecho A comer rico Bien ahí Les repito Les repito Ustedes son de Perú Anticucho Ceviche Ceviche pa Quiero ceviche ¿Quieres probar? ¿Puedes probarlo? ¿Qué llamas? Chicha Morada Chicha Huancaina 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 Aceituna Borrosina ¿Qué es eso? Quiero probar la Inca-Cola Muchachos Cuando va a Perú Vamos a probarla Vamos a hacer un videito Y de melo La Inca Que feo En chines pues Le va a dar una diarrea Pero Nasi Oye Esa salsa Haynes Es lo más rico Al mundo Ay Que no se va a tratar De comida Porque me parece Como las pasa De hacer sufrir Aquí Con un hambre Que me mando Chuka Unas ganas de comer La comida Así de Perú ¿Puedo probar algo? Oh, es mejor La causa La causa La causa La pampa La pampa El perrito También es peruano ¿Ve? Aquí Aquí Esa es mi favorito ¿Qué es? Sí, es rico Es rico Es rico Muy, muy rico Contagiando A todos los De nebraska Del shrimp Pero Ah, ceviche No puede ser No puede ser Qué rico Juego Ahí va Ciudad de Perú Mira Ustedes tienen derecho A bailar guayno ¿Bailar guayno? No suena eso ¿Cómo es muchachos? Baile típico Supongo es cultural Ustedes tienen derecho De viajar Del océano pacífico A la amazonía En un vuelo doméstico Y si tienen ganas Lo pueden hacer Por carretera Y hasta En su propio auto Melito Melito Tan bacana Que es que se contagien De esa cultura Porque aquí Todos somos Y siento que somos Muy parecidos En Colombia Aquí Y en Perú Con esa alegría Con esa emoción En entusiasmo Y fue más Hola Chama Que elegancia Pa No Que chimba Ya me gustó Esto Pero a ver Está grande Está grande Es que se nota Se nota Cuando llegan Muchachos Unos de nosotros Tienen derecho Sufear Sufear Ojo que Perú Son unos duros En un shot Tienen derecho A correr Buenas olas Buena la animación Esa Tienen derecho A correr La izquierda Más larga Del mundo Ustedes tienen derecho A meterse Unos tubazos ¿Qué es uno de los tubazos? Irse de Jeta ¿Alguna comida? Oro Que chimba No me sabía Ese truco De bacano Caí con la patineta Suave ¿Me chis? Perú Sheriff Es que ya Todo es de Perú Prácticamente A ver Documentos No es una broma No se va a molestar Menos Su dona El chistecita amistoso Una igualita Con huequito también Pero este se llama Picarón De Perú Le va a gustar Chupar los dedos Miren Es como una dona Buenazo No problema No habla español Bueno Ahí está Picarón Chupar los dedos Maestro Le cambio Su caja Change Cambio Rico Señor Jefe Eso pa' No vemos No vemos Tony Curtiza Hasta la próxima Hasta luego Bye Viene ahí Qué chimba Es un chat Los domingos En la plaza principal De Perú Nebraska Es que es Perú Allá Tranquilos Segatos Facha Ellos nos prestan A Sheriff John McNorman Para mejorar Nuestra circulación Vehicular Es que es básicamente Todas le Nosotros Les prestamos A Perú Negro Para mejorar Su circulación Sanguínea Es bail Inundado De nuestro hermano Peruano Mostrándole El swing Cómo es el sabor Y cómo vive la cultura Lo más bonito Que hay Ojo Ey Ey El gringo Que quiere Meter en sintonía Tan bonito Es un muchacho Un choque Ese de cultura Qué elegancia Qué elegancia Pero Stage College Ah no he escuchado Listo Bolitos en la mano Bolitos en la mano Bolitos en la mano ¿Qué van a hacer? Uy competencia Ah juegos con el Un coqueco Un coqueco Alpaca Burger Qué chimba Qué chimba Ese jueguito De soltar ahí Al El Cush Ya definitivamente Se está inundando La cultura Latina Un coqueco El pisco El pisco Quiero probar también El pisco Quiero ver Qué onda Qué sabe Esa vaina Eso debe ser una emoción Y una intriga Hacer esos jueguitos Qué bonito Uy es que largo Este documental Con los reyes Qué chimba Esto que nos entretiene Así una película En el hogar de Mary Nielsen Hacendosa ama De casa de Perú Nebraska Sobra el calor Mi casa Es su casa Y es que ella Se acaba de mandar Con un cabrito A la norteña Ojo Un cabrito Cabrito Ahí fue Ahí fue El chef prueba Buena mano Buena mano Buena mano Amigos de Perú Nebraska Hermanos compatriotas Vamos a celebrar La Pachamanca En la compañía De Larry El padrino De esta Pachamanca Salud Por la Pachamama ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ah es donde van a hacer La comida esta que se cubre Con todas estas vueltas Que es como un asado Pero al estilo más pebano Una forma distinta ¿No? Oh Mira vos Entiendo Creo que esto lo vimos En un video En el video De las comidas De Perú ¿Parece? Puede ser Toma un asadito Bien melo Con su papa salada No me acuerdo Como era que le deciden allá Espero que rico muchacho Perú Este ¿Alguien quiere repeticua? ¿Repeticua? Ay que chimba En Perú, Nebraska Hay un ciudadano Que cumpleaños El 28 de julio Razón de sobra Para que le demos Su primer DNI Sí, claro Oficialmente Ciudadano peruano Melo Ciudadano peruano Peruano City Hall Felicidades Es Perú En Estados Unidos Literal Qué bonito muchachos Un pueblito Melo Oh Las líneas de Nas La están haciendo allá Modificando Mira vos El puente Al puente Alla Alameda Épico évico Acabaste Un hat Chullu Al chullu ¿Qué piensas de eso? Es Perú ahí lo tienen, los de Perú que son unos crack y puedo dar fe de esa vaina como me han tratado y el apoyo que me han dado muchachos, ustedes son unos dudes. ¿Qué nos alienta? Impedir que Perú-Nebraska caiga en el atraso y el olvido, compartiendo todas aquellas cosas que hoy nos hacen orgullosos de llamarnos peruanos. ¿Los meninos ahí, los mishos, melos? Perú, Perú. ¡Ay, qué chumba! No, qué calidad es tan bacana, muchachos. No, qué alegría. Es que qué bonito, qué bonito eso, muchachos. Eso habla mucho del país, de las personas, de su cultura. Es que son unos tesis, pa. Y qué chumba de comerciales los que se pegan marca Perú. O sea, todos los que hemos reaccionado, uno dice, pero estos vainas, o sea, ni Coca-Cola, gorra, qué chumba. Esos comerciales como que les llegan a uno, ¿no? Como que uno lo siente, hija de madre, que yo ni que era así peruano, pero me siento más feliz y una emoción. Qué bonito todo esto, muchachos. No vuelvan sin medio, Allí, en cada vuelo. Hay que probar todo eso, muchachos, y se va a hacer algún día. Este me cayó bien porque en el azahó dijo que quién quiere repetir. Yo repito. Que bacano Acabo Ya se pasaron 14, casi 15 minutos No me aconsejo No, parcero Que bellas Que bellas Pero bien ahí Gracias, vuelva pronto Ahora tengo unas ganas de ir para allá No, que final más épico El Perú es una gran marca Y todos estamos invitados a ser sus embajadores Que máquinas Este video me encantó, parceros Y eso que hemos visto la publicidad es que se mandan a otros videos Que a uno le llegan y dicen como que qué loco Y qué ganas de ir a Perú Pero estos documentales son los que enganchan Son los que uno dice, ah, qué chimba esa cultura Cómo es la gente, muchachos Es que se nota cuando llegan, muchachos Así como todos los sudamericanos Llegamos con esa energía, entusiasmo La verdad los peruanos la tienen de sobra Y verdad que se hacen querer Se hace coger de eso, pana Que uno llega y este man O sea, yo siento, no sé por qué Pero la vibra que ustedes siempre me dan Que yo siento que voy a llegar allá de visita Y que van a ser los mejores, pana Que me voy a enganchar allá Yo digo, bueno, voy a ir de visita un mes Bueno, rey, me quedo allá seis meses Muy bonito, muchachos Muy bacano conocer de su cultura Y ver cómo empañaron a todos los estadounidenses Con esa sabrosura Con esa energía Con ese, muchachos Con ese calor humano Que solo los latinos tenemos Perdónense al principio del video No estuve como claro en mis ideas Pero bueno, todo lo fui Soltando a medida que fue pasando el video Si les haya gustado esta relación Muchachos, déjenme sus recomendaciones Vamos creciendo poco a poco Son los mejores Y nada más que sí Nos vemos en el siguiente, muchachos ¡Gracias!